hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de Yoshi's Ice Land déjame decirles que si lo ves el vídeo pueden darle click en el botón me gusta y suscribirte si es la primera vez y en el anterior capítulo hemos ido con el Yoshi rosa a un laberinto de las cavernas los cuales eran bastante difícil era bastante difícil y me perdía muchas veces y ahora bueno si sabe lo que tocará que lidiar ahora vamos al nivel 7 con el Yoshi rojo el muro de la Kitu así otra vez tendremos que lidiar con la Kitu y esa vez es a la izquierda vamos a ver si... ¡ah! ¡guau! un juego tan inmenso para descuidar mi parte bueno ¡toma! ¡genial! hay unos laquitos aquí y... y... eee... eee... bueno cambiámonos así como ni y este... bueno bueno m no y... las buty los중에 alas verdes y sin brazos y llegamos bueno vamos a la puerta a ver que hay y hay muchos estrella y estrella no se le puede saltar encima así que podemos a ver con este ah ya el juego grande puede con esos muchos picudos bueno mejor vamos a la puerta a ver que hay pero si es un bucle tal vez no bueno en fin que son esas piedras parecen como si fueran del tetris o algo por el estilo pero no exactamente uy es casi vaya ahí ah mira perfecto queda perfecto ahora bueno cheques normales usamos de esas plantas subimos ah hay otro huevo y aquí tienen más estrellas más estrellas no bueno bueno se me perdió pero vale no importa vaya camino más extraño no ah vamos a ver que hay que nos dice la nube ser buen conducto nunca fue fácil usa B para evitar a los enemigos ser conducto nunca es fácil vamos a ver en que nos transformamos uis vaya fail ah el Yoshi carro si que soy pésimo conduciendo uis bueno pero al menos llegamos y esa pila de monedas ¿sabes qué? no nada fácil y sencillo wow y de una la batalla contra el jefe del segundo mundo a ver cómo me va el casillo de fantasbote veamos a ver de qué va son como una especie de fantasmas o algo por el estilo Yoshi lanzallamas wow Yoshi aprendió lanzallamas uis qué coincidencia vamos bueno se me pasó vamos a volver a esa fase ahora estamos sin nada no va a haber no señor ups porque la burbujita tenía que moverse hacia abajo el fantasbote y vámonos salto salto uis por poco bueno lo bueno es que como hemos cogido una sola vida entonces ya así así me la lía el fuego vamos a ver si puede comer monedita no no puede vamos a ver quién se bueno quién se hoy va a atravesar ahora lo único que queda es quedarnos ahí a tomar la no sé si es la primera o no pero está igual no salto uy son plataformas y y llegamos al checkpoint ahora ya conocemos esta mecánica bueno no hemos cogido ninguna moneda pero un momento vamos a ver vaya a fail casi casi me la lío vamos a ver uy esto está oscuro esto sí que es un túnel vámonos derechito a acelerar a los chai chai y ya los debo sumar adelante no sean tímidos vaya fail y lo solté por inercia ah bueno parece que ya no quieren salir más lanzar huevos puede detener al lanzar huevos puede detener su mira pulsando L así me agarras puntería ah 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 a esperar que no apunto bien ahora bueno es un desperdicio pero bueno habrá que recargarme ni que ya se movieron ni siquiera pero bueno pero qué a dónde tengo que apuntar pues qué tal acá había que apuntar varias veces a la rueda ya entendí y si a veces están los tubos de el cual sirven de sacrificio para convertirse en huevos así que así se ve el interior de una tubería creo que es demasiado pronto como para cantar victoria porque necesitamos la llave entonces un momento listo ya tenemos ahora vamos a regresar abajo debe haber la llave bueno hay unas monedas pero nada del otro mundo acá vamos a ver bien es cuestión de explorar ese Shiggy ya lo mo a los fantasmas Shiggy nos van tirando bombas ah ya los rodillos como que nos vienen tracen pasar por flores y nos causan daño cuidado estas si son flores verdaderas que vaya fail pero wow de dos vidas vea pues Increíble Ahora Vamos a ver aquí Ah, es un tren Apuesto a que sí Ah, yo sí locomotora Uy, lo hacemos chiticos Mmm, estamos cavando un túnel Bueno Y tenemos otro huevo Y regresamos Ahora, aquí no Aquí sí Ahora sí, a bajar Y llegamos Mmm, ya sé a dónde ir Ahora mismo Ya lo comprendo completamente Mira, mira, mira Y así 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 No van a salir más Bueno Ustedes se lo quieren Ah, esos son Esos fantasmitas Burleteros Ah, ya Ya conozco su secreto Salto Salto Ahora sí Ahora sí Ya tenemos el florero Lo único que nos queda Regresa Los fantasmas Acá hay Y ya Y ya Pero Bueno Falto Uy Casi me como la bomba por apresurado Esa flor falsa Uy Pero qué Rápido Apresúrete Ah, claro Chey guy Parece que no me van a dejar A comer Chey guys Tranquilamente Lentísimos Para salir Creo que ya no sale más Por el momento Ahora ya tenemos la llave Uy ¿Por qué se ha detenido? Tal vez se hundió otro botón Por error Pero vale Ahora ya Ya no necesitas Decirme Vamos Vamos Ahora sí Ahora sí Podemos enfrentarnos Al boss ¿Esto es todo? Bueno Ahora sí Llegó el momento Todo Todo Ahora Ah Hay un checkpoint Genial Tal vez se va a ser pronto Para una batalla Contra un boss Hay que tener paciencia Ya Ya lo captó Jump, 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 jump En esos plataformedos No creo que No se me da Precisamente Bien Bueno No estoy ya Una flor No toques los pinchos O te dejarán Fuera de combate Eso lo puedo notar Puedes destruirlos Danzando huevos Bueno A veces me dé Por Destruirlos A diestra y siniestra O tal vez No Desruirlos A diestro Y siniestro Bueno Ya tenemos un día Así que Una puerta Pero antes A ver si vale la pena Destruir los pinchos No solo por seguridad Sino por Por secretos Entramos Y eso Necesitamos Meditamos Uy Capito Vamos Yoshi Apresúrate 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 A los ladrones Atrevidos Atrevidos Más Un buen Pisotón Uy Apor Parece que no Ah ya Hay un muro Ah Funcionante Trampolín Vea pues Vea pues Que bien Ahora sí Ahora sí Hay una llave aquí Tenemos la llave Huyamos Y así Así nos Nos Coge Más jarrones Parece que esto No termina Y si los Ah ya Pero Ah ya No necesitamos Destruir jarrones Ahora Vámonos Directamente A la batalla Contra el boss Mi querido Yoshi Ese bebé Será La perdición De los Koopa Entregarnoslo Antes de que Sea demasiado Tarde Vamos Ah El florero Ah ya Un fantasma Del florero Vamos Ya Es cuestión De empujar Ya Ah Son fantasmas Del florero No 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 Ven aquí A empujar Uy Se vino Abajo Un Chaigai Estuvo Peligroso Eso Es Todo Vaya Que Fácil Que Jefe Tan Fácil Para Ser Del mundo Cuatro Bueno No No Podemos Tampoco No Tenemos El 100% Pero Completamos El mundo Dos A pesar De ser De ser Lamentico El jefe Si que Fue Fácil En Teoría Y Un Otra Venderita Teyoshi Otro Mundo Conquistado Y Ya Vamos A dejarlo Por hoy Y Otro Día Continuamos Eso Es Todo Por hoy Si le Gusto Pueden Dale Kik Al Me Gusta Si es La Primera Vez Que Es Un En El Vídeo Suscríbete Todos los Días De De Mi Canal Antes De Despedirme Pueden Saludos A Garby Sietena Mati 309 Y Historia De Terror Con Un Con Willy Muchas Gracias A Todos Ustedes Por Sus Comentarios Y Por Su Apoyo Un Saludo A Todos Y A Todas Y Nos Vemos La Próxima Hasta Luego Un Un